A digerir tus músculos, tus órganos y por último tu corazón Cuidado eh, por esa razón no tenéis que dejar de comer chicos Tengo que alegrar mi día, tengo que divertirme de algún modo Y los vídeos de Corvus ya me los he visto, por tanto, ¿qué puedo hacer? Comprar en G2A, comprarme los mejores juegos a los mejores precios Os dejo el link en la primera línea de la descripción del vídeo Datos perturbadores de TikTok que arruinarán vuestra infancia ¿Sabíais que el cerebro de Albert Einstein fue robado durante su autopsia? ¿Dónde estás el cerebro? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Sabíais que en 2007 un hombre de Florida se despertó por un fuerte dolor de cabeza? Fue al médico y tras hacerle una radiografía Encontraron esto, tenía una bala incrustada en la cabeza Gracias a esto se dieron cuenta de que su mujer le había disparado mientras dormía ¿Perturbador, verdad? ¿Qué tal chicos? Me estoy haciendo mayor ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí con datos perturbadores de TikTok que arruinarán vuestra infancia Hoy traemos muchos datos, espero que sean mejores que estos que os he dado yo al principio Porque ya sabéis que los datos que me mandáis aquí al principio para que lea Son un poco así regulinchis, un poco rarillos Así que nada chicos, os diré Si más esperas que rápidamente Dejéis vuestro like Si os gustan mucho estos vídeos Así que rápidamente Más de 15.000 likes para un nuevo vídeo No sé qué os pasa que no apoyéis tanto los vídeos esta semanita No sé si tendréis exámenes o qué pasará Pero estáis viendo menos los vídeos Espero que retomemos otra vez la actividad que teníamos Compartidlo con todo el mundo Y suscribiros si no lo estáis ¿Vale? Que es muy importante Vamos allá, primer dato Si una persona muere y de repente llueve Significa que esa persona está entrando en el cielo Existe una teoría que dice que cuando morimos Viviremos la misma vida una y otra vez O sea que si llueve y hace sol No es que se esté yendo al cielo Ah, entiendo O sea que si llueve Estás entrando al cielo Si no llueve Estás yendo al infierno Por lo que dice el chaval este Esta niña de 3 años Huérfana dio a luz a una bebé En Escocia Se presentó uno de los casos más fuertes ¿Pero cómo va a estar embarazada una niña de 3 años? Esta niña llamada Wendy Comenzó a presentar unos síntomas bastante extraños Las monjas de este lugar Comenzaron a asustarse en demasiado De la nada la niña comenzaba a vomitar Se le empezó a hinchar el estómago Y para sorpresa de muchos Era que la niña estaba embarazada Pasaron 7 meses Cuando la niña dio a luz a una pequeña bebé Lo más extraño es que en el lugar No se permitían Solo era de niñas Ya que era un orfanato Las niñas no se dejaban salir Perturbador, ¿no? Muy perturbador Esto es demasiado perturbador Vamos Tan perturbador que no sé si creerme Lo mismo que te digo Existe una teoría que dice que cuando morimos Viviremos la misma vida una y otra vez Pero sin recuerdo de lo que sucedió Amigo, por eso los de Yabuz Y veo, escucha O sea, vemos como cosas Y cuando dices tú Esto ya lo he vivido ¿Es por esto? ¿Es por esto? ¿Puede ser por esto? ¿Sabías que si despiertas mareado a las 3 a.m. Es porque probablemente un espíritu Intentó poseerte pero no pudo Se dice que las personas frías Son las más propensas A nunca encontrar al amor de su vida En el ámbito espiritual se dice Puede ser Si tienes pesadillas muy a menudo Es porque el lugar donde estás Está sobrecargado de malas energías Hostia, pues yo las tengo Verás Hay que solicitar esta casa Va a haber que llamar a un cura Y echar agua bendita o algo Porque yo es que tengo pesadilla tras pesadilla Sobre todo cuando ceno como un animal Como voy a cenar hoy Que voy a cenar una tortilla de patata Entera para mí Prácticamente Ya veréis Hoy voy a tener pesadillas Igual tiene algo que ver con eso Porque no sé si sabéis Que si cenas mucho Comes mucho Dice que tiene más pesadillas normalmente Y a lo mejor es por eso Y no por los espíritus Que están en la casa Puede ser Un segundo antes de seguir Rápidamente Cinco segundos para suscribirte al canal Y darle a la campanita Es muy importante Para que sigamos creciendo Y lleguemos a los dos millones juntos ¿Vale? Cinco segundos Cuatro segundos Suscríbete Y darle a la campanita Rápido Tres segundos Te queda muy poquito Dos segundos Un segundo ya ¿Os he hecho seguro? Segurísimo Pues ahora Rápidamente deja tu like Más de 15.000 likes Para un nuevo vídeo Y continuamos con datos Perturradores de TikTok Hoy os vais a cagar Os vais a cagar A las 3 a.m. Esta hora es donde ocurren Más actividades paranormales Es verdad Siempre pasan cosas extrañas A las 3.33 Siempre pasa eso Este es el SCP-031 Es un ser completamente amorfo Que mide aproximadamente 2 metros Pero aquí va lo extraño Pues este ser Más extraño Deja ver su aspecto original Y es capaz de reproducir La voz humana De cualquier persona Tengo una duda chicos ¿Por qué? Aparecen fotos de un SCP Dándole besos a la gente Al SCP No entiendo nada Lo ves directamente al SCP-031 Toma la forma de un ser querido De la persona a la que más amas Ahora lo entiendo La respuesta de aquí Es su forma original Dice que hay muchas criaturas así en el mundo Pero nunca lo sabremos O sea Que puede que Tu padre O tu madre O tu hermano O tu novia O tu novio Sea el SCP-031 Y no lo estés sabiendo Y le estés dando besos Piénsalo Cuidado Peligno Este juego Está prohibido por Dios Ay madre El gato mágico Tienes que estar completamente solo en tu casa Corta cuatro bordes de papel en blanco Y escribe to fresco a mi gato Luego deja la hoja en el centro del cuarto Con una vela blanca encima Coloca a tu gato dentro de la habitación Junto con los materiales Tapa todas las ventanas de tu cuarto Para que quede bien oscuro Luego a las 3 de la mañana Enciende la vela con un fósforo Y sal del cuarto De repente escucharás a tu gato Como si fuera el diablo Pero hagas lo que hagas No abras la habitación Si entras Nadie nunca más te volverá a ver Una vez terminados los sonidos del cuarto Puedes entrar a ver a tu gato Él ya no será un simple gato Ya que pidas lo que le pidas Él te lo hará Inclusive hablarás si se lo pides Ah O sea que ese como Es como O sea que esto sirve para Es como si frotases la lámpara de Aladín Y luego concede deseos el gato ¿No? Me interesa Pero no sé si lo haré No, igual no, eh Famosos que han sido reemplazados por clones Uy Internet se han creado teorías conspirativas Sobre famosos que perdieron la vida Que fueron reemplazados Te mostraré dos casos El primero es Abrilabin Se dice que ella conoció a una mujer Llamada Melisa Bandela Que se parecía mucho a ella Sin embargo en 2003 Abrilabin se excluyó por problemas familiares Y porque no soportaba la fama Así que Melisa Bandela tomó su lugar Existen muchas fotos que comparan A Abrilabin real Con la nueva Y como puedes ver No son iguales Hombre puede ser porque se haya hecho algún reto Que también de la cara ¿No? Britney Spears Se dice que en 1999 Tuvo un accidente de auto Pero ella perdió la vida instantáneamente En ese año ¿Y quién se quedó? Era un éxito Estaba en todas las listas de música Por lo cual se dice Que ella había sido clonada Justo antes del accidente Copiaron su rostro Su voz Su cuerpo ¡Venga pa' tu casa! Está muy loco Y hay muchísimos más casos Pero dime ¿Quieres que haga parte 2? No Porque no me lo creo Eso de clonar ya A ver Que tenga un doble Me lo puedo creer Pero que tenga un clon Escenas perturbadoras Que fueron eliminadas De Vogue Esponja En el episodio llamado Red Miss Se lo ve a Vogue Esponja Y Locolandia Y al parecer Dieron una referencia Al famoso Su... De calamardo Y debido a eso Este fue reemplazado Por un calamardo bebé En el episodio llamado Cazador de medusas ¿Se acuerdan que en ese episodio Don Cangrejo Se obsesionó Con la mermelada de medusa Al punto de querer Más y más Como si fuera un consuelo Enganchadísimo Y este también eliminaron Ciertas escenas Un tanto perturbadoras Debido a que Don Cangrejo Estaba transformado De esta forma Oh Qué cosa más fea ¿No? Ostras Da miedo Imagínate Encontrarte esto En la serie Te daría miedo De verdad ¿Sabíais lo del suicidio De calamardo? ¿Creéis realmente En el suicidio De calamardo En ese capítulo En el cual Dicen que se suicida Me habéis enviado Varios vídeos Pero me parecen falsos No me parecen reales Parece calamardo Pegándose un disparo En la cabeza Como una escopeta Pero no me he atrevido A reaccionarlo aquí Porque aquí Sabiendo cómo está Youtube Igual me he hecho En el canal abajo Llamado Ruby Su sueño más grande Era conocer el mar Pero como era De una familia Muy humilde Nunca lo pudo hacer Él y su mejor amigo Siempre desearon Conocer el mar Su mejor amigo Descendiente de China Llamado Honky Decidieron ahorrar Muchos meses De su trabajo Ya que trabajaban En un puesto de comida China callejera Y pues no ganaban Mucho que digamos Pues al haber reunido Todo el dinero Y con una gran felicidad En el rostro Decidieron viajar Y conocieron el mar Por fin Pero la última foto De Honky Fue esta Ya que Ruby Pidió el favor De que tomaran esta foto Pero la verdad La historia de esta foto No fue tan bonita Que digamos Aquí acabó todo Para Honky Desgraciadamente Más asunto Honky En cuestión de segundos La escena fue aterradora Descanse en paz Honky Claro Eso te pasa por bañarte Con tiburones A mí no me va a pasar La vida Porque como no me baño Con tiburones Me baño con animales Y me baño poco Sabías que En 1897 En un hospital Un señor El cual sufría De esquizofrenia Escribió esto En la pared Antes de irse A mejor vida Y si no entiendes Lo que dice Ahora te explico A ver Lo que escribió aquel señor En español significa Que hay más diversión En el infierno ¿Hay más diversión? ¿Será eso cierto O por qué lo escribió? ¿Por qué estaba tumbado Hombre? ¿Cómo? ¿Por qué lo va a poner? ¿Por qué estaba tumbado De la cabeza? Verás Facebook creó unos robots De inteligencia artificial Los cuales tuvo que apagar Porque empezaron a comunicarse En su propio idioma Esta mujer en el siglo XVIII Dio a luz a pequeños conejos Los doctores al principio Se lo creyeron Pero en realidad Ella los metió ahí Ella los metió ahí Por eso pareció Que le quedaba luz He entendido bien Dios mío Morir de hambre Se debe a que tu cuerpo Usa todos los recursos Que tiene Para alimentar tu cerebro Y como último recurso Empieza a digerir tus músculos Tus órganos Y por último Tu corazón Cuidado eh Por esa razón No tenéis que dejar de comer chicos Hay que comer Pero comer bien Ya sabías esto Sobre el aterrador juego De la Ouija Uf Los inventores de la Ouija Aseguraron Que tuvieron el nombre Ouija Después de haberle preguntado Al mismo tablero Cómo debería de ser llamada Y el tablero le respondió Que deberían de llamarle al juego Ouija De igual manera Ellos le preguntaron Que por qué Ouija Y el tablero le respondió Que significa buena suerte Ah O sea que Ouija Es buena suerte Como que te está deseando Buena suerte ¿No? Pero normalmente El que juega a la Ouija Ouija A la Ouija No a la Ouija Acaba mal Así que nunca probéis La Ouija Mentiras que te contaron Cuando eras niño Atentos Si te tragas un chicle Tardarás 7 años en digerirlo Mentira Nuestro estómago Es capaz de digerirlo En apenas 2 días Claro Si tomas café de niño No crecerás Mentira Mentira El café no interfiere En el crecimiento Para nada Pero no lo toméis Pero es que causará Mucho estrés y ansiedad Al niño La vista Mentira Definitivamente No vas a ver mejor Si comes muchas zanahorias Pero si que contiene Mucha vitamina A Y eso mejora La salud de nuestros ojos Y evita la degeneración macular Y las cataratas Si te pones bizco Te quedarás así para siempre Mentira Varios oftalmólogos Han afirmado Que es todo lo contrario Aprender a hacer estos movimientos Te dará un mayor control Sobre el movimiento de tus ojos Es decir Eh Blantera Y finalmente Crujirte los dedos Produce artritis Mentira Tan solo liberamos Bulsas de aire De nuestras falanges Y no tiene efectos Ni negativos Ni positivos Ah Pues mira Yo creía que Crujir los dedos Y crujir las articulaciones Que era malo Porque ibas como liberando Un líquido que tenemos ahí Que le hace que Que se te forme artritis En el futuro Yo no lo sabía Mirad Pero bueno Mejor no andar Chasqueando Ni haciendo cosas raras ¿Sabías que las iglesias Tienen más fantasmas Que los cementerios Así que sí Comparten más cuidado En la casa de Dios Que en el pante Ostras Si haces un triángulo Con sangre De diferentes personas Aparecerá tu demonio Sí El demonio Que te persigue a ti El demonio Que te quiere poseer ¿Sabías que esta fotografía Es de un niño Del cual quedó Completamente ciego Después de presenciar En vivo La explosión De la bomba atómica En Hiroshima Japón Algunos caníbales Afirman que luego De la carne de vaca La carne de cerdo Y la carne de cabra La carne humana Ostenta el cuarto lugar De ser la más exquisita Que asco ¿Sabías que después De Estados Unidos Y México Venezuela Es el país Acorde a su población Que más sacrificios Realiza En nombre de Satanás ¿Qué dices? Más sacrificios Hace En nombre de Satanás Qué locura ¿En serio? ¿Creéis en eso? Decídmelo Ponedme abajo en los comentarios Si creéis en eso Vale No sé si recordáis En el anterior vídeo Que vimos un tic Toc de esta chica A la cual le envían Mensajes Que son de verdad Que te ponen los pelos de punta ¿Vale? Son historias reales Que le mandan El mensaje dice lo siguiente Mi mamá y yo Dormimos en el mismo cuarto Pero en diferente cama Una cama al lado de la otra Una tarde mi mamá y yo Dormíamos Cuando el sonido que hace La cama de mi mamá Cuando se levanta de ella Me despertó Yo la volteo a ver La voy a levantarse A tallarse los ojos Y ponerse sus chanclas Para luego dirigirse al baño Incluso la escucho Prender la luz Yo me quedé a acostar Estirándome Para luego quedarme viendo el techo Después de unos dos minutos Agarro mi celular Para ver la hora Y veo que son las 7.40 pm Se me hizo extraño Que mi mamá Se levantara tan tranquila Al baño Ya que ese día trabajaba Ella siempre se levantaba A las 4.50 pm Para arreglarse Y salir de la casa A las 6.30 pm Luego capté Que después de escuchar Como prendía la luz del baño Ya no escuché ningún ruido De la puerta cerrándose De ella lavándose los dientes O de la llave Para lavarse la cara Como siempre lo hace Entonces yo le grité Varias veces Y no me respondió Ni una vez Me levanté para tocarle La puerta al baño Pero la puerta estaba abierta Con la luz apagada Y obviamente nadie estaba adentro No es un piso nada grande Con solo dar dos pasos Podía asomarme a la cocina Y ver como perfectamente No había nadie Fui al balcón Y tampoco Entonces decidí Mandarle un mensaje Ma ¿Dónde estás? Ella me respondió Que estaba en el trabajo Yo solo no le contesté Y me quedé pensando En como había llegado tan rápido Si no había pasado Ni 10 minutos Cuando la vi levantarse No le tomé mucha importancia Y me fui al baño A lavarme los dientes A ella recordé Que no era la primera vez Que miraba a mi mamá De esa forma Yo sufrido De parálisis de sueño Muy seguido En una de esas parálisis Miré como mi mamá Se levantaba de la misma cama Y se sentaba En la esquina de la mía Viendo hacia el piso Luego a poco Volteaba su mirada Hacia mí Me muero Uy 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 Se me ponen los pelos de punta Al entrar y prender la luz No había nada ni nadie Al día siguiente En la mañana Le pregunté a mi mamá A qué hora se había ido a trabajar Y me respondió A la hora de siempre Me muero Me muero De verdad Chicos Me gustaría leer Mensajes de estos En mi Instagram Enviadme a mi Instagram De Coruscant Oficial Si tenéis algún mensaje Alguna historia como esta Que os haya sucedido A vosotros No hay historias que saquéis de internet Ni nada de eso Que os haya sucedido A vosotros mismos ¿Vale? O enviadmelo si no A coruscant con dos casas Arrabajamil.com ¿Vale? ¡Hola chicos! Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Si queréis más vídeos como estos Petadme a likes Suscribidos si estáis A la campanita Y enviadme vuestros vídeos Y todo lo que queráis A coruscant con dos casas Arrabajamil.com ¿Vale? Apoyadlo por favor chicos Necesito que apoyéis los vídeos más Y que compartáis con todo el mundo ¿Vale? Que es muy 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 importante Que se compartan los vídeos Un besito enorme Y hasta mañana chicos Mañana un nuevo vídeo ¡Chao! ¡Adiós!